¡Adiós de papá! Érase una vez, justo al borde del bosque, que vivía una chica de cabello dorado. Esta niña de pelo dorado y rubio se llamaba Ricitos de Oro. Ella tenía risos tan bellos y envidiables que todos los que la veían estaban hipnotizados. Pero a pesar de su dulzura, a veces podía ser una niña traviesa. Siempre que salía a jugar afuera, su madre tenía que advertirle que se comportara. Por favor, quédate en el patio trasero y no vayas al bosque. Muy dentro del bosque, en una choza, vivía una familia de osos. Papá oso de hombros anchos, una mamá oso de tamaño mediano y un bebé oso. Mamá oso siempre se levantaba temprano para preparar tazones de avena para el desayuno. Una mañana, el bebé oso se despertó más temprano de lo normal y quería comer su avena. Pero estaba demasiado caliente. Mamá, ¿podemos salir a caminar por el bosque hasta que nuestros tazones se enfríen? Mamá, papá y bebé oso dejaron sus platos sobre la mesa y salieron a caminar. En esa misma mañana, Ricitos de Oro estaba jugando en el patio mientras esperaba que su mamá preparara el desayuno. Pero estaba tan aburrida de siempre jugar solamente en su patio y tenía mucha curiosidad de conocer las profundidades del bosque. ¿Qué pasaría si salgo a caminar? Miró a su alrededor y al ver que no había nadie alrededor, comenzó a correr hacia el bosque. Cuando se cansó, se detuvo y miró a su alrededor. ¡Qué hermoso bosque! Las flores, árboles... ¿Por qué no vine aquí antes? Comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Mientras tanto, al caminar con su familia, el bebé oso vio una colmena de abejas en la rama de un árbol. ¡Qué colmena tan grande! Estoy seguro de que está llena de miel. Papá, ¿podemos comer un poco de miel? No, mi niño. Eso le pertenece a las abejas. Es su casa. No debemos ir a la casa de nadie y comer su comida. No está bien. Tienen razón. Creo que tendré que esperar hasta que nos vayamos a casa a desayunar. Mientras tanto, Ricitos de Oro caminó sola por tanto tiempo que finalmente se perdió. Intentó regresar, pero no pudo distinguir el camino correcto. Ella estaba muy cansada y hambrienta. Casi lloraba por su cansancio. Caminó un poco más. Finalmente llegó al final del camino. Y se encontró con la casa de la familia oso entre los árboles. En silencio, se acercó a la casa. Caminó alrededor, pero no podía ver a nadie. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Luego miró a través de la ventana. Ella vio tres platos humeantes calientes sobre la mesa. Volvió a la puerta y esta vez golpeó con fuerza. La puerta se abrió. Ricitos de Oro se llenó de alegría. Miró adentro y gritó. ¿Hay alguien en casa? Cuando no hubo respuesta, ella entró. Ella se acercó a la mesa. Sobre la mesa habían tres tazones de avena. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Ella estaba tan hambrienta que quería comerse el grande primero. Pero en el momento en que puso la cuchara en la boca, se quemó. Porque la avena aún estaba demasiado caliente. Ella inmediatamente se acercó al tazón mediano, pero tampoco quiso comer porque estaba demasiado frío. Está demasiado frío. Finalmente, sumergió su cuchara en la más pequeña. ¡Mmm! Esta avena no está ni muy fría ni muy caliente. Está exactamente como la quiero. Así que ella se comió toda la avena del tazón más pequeño. Cuando terminó su desayuno y se sintió satisfecha, fue a sentarse en una de las tres sillas frente a la chimenea para descansar un rato. Una de las tres sillas era grande, la otra mediana y la última pequeña. Primero trató de sentarse en la grande, pero ni siquiera pudo subir sobre ella. Probó la mediana, pero estaba muy dura. Era muy incómoda. Finalmente, ella se sentó en la más pequeña. Esta era muy cómoda y exactamente de su tamaño. Pero de repente, la silla se rompió en pedazos con un fuerte estruendo. Recitos de oro se encontró en el suelo y no supo qué hacer. Caminó hacia la habitación de al lado y vio que había tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. Primero probó la cama grande. Era demasiado grande para ella y también demasiado dura. La segunda le quedaba un poco grande, pero era demasiado suave. Así que ella se acostó en la tercera y más pequeña cama. Esta era exactamente de su tamaño. Y era muy cómoda. Tan cómoda que Recitos de oro se durmió de inmediato. Mientras Recitos de oro estaba durmiendo, la familia oso regresó a casa. Papá oso traía un poco de leña con él, que recogió para la chimenea. Mamá oso tenía moras frescas y el bebé oso simplemente no podía esperar para comer su avena. Cuando llegaron a casa, se sentaron rápidamente en la mesa. Papá oso echó un vistazo a su tazón y estaba muy enojado. ¡Alguien probó mi avena! Mamá oso también miró su tazón. ¡Alguien también probó mi avena! Y cuando el bebé oso miró su tazón, comenzó a llorar. ¡Alguien también probó mi avena! ¡Y no solo la probó, sino que se la comió toda! Se levantaron y comenzaron a mirar alrededor. El papá oso notó que su silla estaba frente a la chimenea. ¡Alguien se sentó en mi silla! ¡Mira, está en un distinto lugar! Y luego el turno de mamá de quejarse. ¡Alguien también se sentó en mi silla! Y al igual que antes, el bebé oso comenzó a llorar nuevamente. ¡Alguien también se sentó en mi silla, pero también la rompió! La familia oso, con curiosidad, entró en el dormitorio. ¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Mira! ¡Está descendida! ¡Alguien también se acostó sobre la mía! ¡Alguien también se acostó en mi cama! ¡Y aún está durmiendo en ella! Papá oso fue al lado de la cama del bebé oso y vio que alguien realmente estaba durmiendo en su cama. Lentamente levantó la sábana y se sorprendió al ver a una niña durmiendo en la cama. ¿Qué está haciendo una niña en nuestra casa? ¡Dile a la pequeña niña que se levante de mi cama ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! Al despertarse con el llanto del bebé oso, Ricitos de Oro vio a tres osos frente a ella y salió corriendo de la sala aterrorizada. ¡Salió de la casa y comenzó a correr sin mirar atrás! Se quedó sin aliento de tanto correr, pero no se detuvo. Y ella ni siquiera sabía qué camino tomar. Justo en ese momento vio a sus padres cruzando el bosque, ya que al no regresar a casa salieron a buscarla. Ricitos de Oro estaba muy feliz de ver a sus padres. Ella corrió y abrazó a su madre. ¡Mami! Estábamos tan preocupados. ¿Estás bien? A partir de ahora siempre te escucharé. ¡Nunca me iré sin avisarte! Ricitos de Oro abrazó a sus padres fuertemente. Desde ese día, tal como lo prometió, ella siempre escuchó a sus padres y no hacía nada sin antes recibir su permiso. Ella fue una chica amable y educada para siempre. En el bosque vivía una niña y su madre. Cada vez que la niña salía de la casa, llevaba la capa con capucha roja que su abuela había tejido para ella. Por esta razón, todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Un día de Año Nuevo en la cocina. Mientras su madre hacía los preparativos para la noche, la pequeña Caperucita Roja se acercó a su madre. Mamá, estoy muy feliz que sea Año Nuevo. ¿La abuela nos acompañará esta noche? La abuela está enferma. No creo que podrá pasarla bien esta noche. Acabo de hacerle unas galletas de Año Nuevo. ¿Puedo llevarle las galletas a mi abuela? No, mi amor, hace demasiado frío. Quédate en casa, yo iré y volveré. Y le prepararé algunas hierbas para que se mejore lo antes posible. Por favor, mamá, mamá, por favor, tienes mucho que hacer aquí. Iré y volveré antes de que te des cuenta. Ok, pero vístete bien, por favor. La pequeña Caperucita Roja llevaba sus botas rojas y su capa roja. Agarró el canasto que su madre había preparado y se fue de casa. No abandones el sendero del bosque. Y por favor, regresa a casa antes de que oscurezca. Ok, mamá. Seguro hacía frío allá afuera. Todo el bosque estaba cubierto de nieve. La Caperucita Roja caminaba con alegría en el bosque. En lo profundo del bosque, vivía un joven cazador. Buscaba un lobo que entraba en las casas de los aldeanos y les robaba la comida. Nunca pensé que pasaría la noche de Año Nuevo solo, pero hoy te atraparé, lobo malvado. Y gracias a eso, todos pasarán un año nuevo mucho más felices. Habiendo asustado a todos los aldeanos, el lobo se encontraba en el bosque buscando su presa. Odio los días nevados. No puedo encontrar nada para comer. Mientras tanto, la pequeña Caperucita Roja avanzaba por el camino y vio una gacela bebé en el bosque. La pobre gacela estaba temblando de frío. Pobre gacela bebé, qué frío debes tener. La Caperucita Roja quería acercarse a la gacela y ayudarla. Pero en el momento en que la gacela la vio, salió corriendo. Oye, detente, no huyas. No voy a hacerte daño, solo quiero ayudar. Caperucita Roja siguió a la gacela hacia el bosque. Incluso siendo tan pequeña y delgada, era muy rápida. Y de repente, desapareció. Caperucita Roja continuó caminando tras la gacela durante algún tiempo. Pero luego pensó que sería imposible encontrarla. Miró a su alrededor y vio que ahora estaba lejos del bosque. Se encontraba en un lugar donde nunca había estado antes. Con la nieve, era imposible saber dónde estaba. Pensó que al seguir las huellas de sus pies, podría encontrar su camino. Ella siguió el camino, pero con el tiempo la nieve cubrió su rastro. Justo en ese momento, la pequeña Caperucita Roja se sintió impotente y comenzó a llorar. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien puede escucharme? ¡Hola! Alguien la escuchó, pero no era ni más ni menos que el lobo malvado. ¡Hola! ¡Hay alguien allá afuera! El lobo se dirigió hacia la voz que escuchaba y poco después vio a Caperucita Roja. Sin asustarla, se le acercó. Al ver al lobo frente a sus ojos, ella estaba muy asustada y comenzó a gritar. ¡Ayuda! ¡El lobo está aquí! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Pssst! ¡No grites! ¡No grites! ¡No voy a hacerte daño! ¡Te oí llamando y vine a ayudar! La Caperucita Roja vio que no quería hacerle daño. La Caperucita Roja vio que no quería hacerle daño, así que dejó de gritar. Porque todavía tenía sus dudas sobre el lobo. No puedo encontrar la casa de la abuela desde aquí. Si me llevas de vuelta al camino del bosque, podría encontrar el camino. ¡Muy bien! ¡Vamos, sígueme! Y así, el lobo caminó y la pequeña Caperucita lo siguió hacia el bosque. Pero el lobo malvado tenía un gran plan esperándola. Una vez que lleguemos al camino del bosque, esta niña me mostrará dónde vive su abuela. De esa forma, primero puedo comérmela y después puedo ir a comerme a su abuela. ¡Ja, ja, ja! Ahora eso es a lo que le llamo la fiesta de Año Nuevo. Después de un tiempo, el lobo y la Caperucita Roja encontraron el camino. ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¿Ahora recuerdas la casa de tu abuela? Lo único que quería hacer la pequeña Caperucita Roja era deshacerse del lobo de inmediato y apresurarse para ir con su abuela. Gracias. Avanzaré desde aquí. De todos modos, no está muy lejos. Es la Casa Roja al final de este bosque. En ese momento, la pequeña Caperucita Roja sabía que había cometido un error, pero ahora era demasiado tarde. ¿En serio? El lobo abrió la boca y se acercó a la pequeña Caperucita Roja. Pero justo en eso, al oír un rifle, el lobo se escapó en pánico. La Caperucita Roja sintió un alivio. Y rápidamente corrió a la casa de su abuela. Mientras tanto, el cazador emprendió marcha detrás del lobo. Vagamente notó sus huellas en la nieve. ¡Sé que estás aquí! ¡Te encontraré! Después de un viaje de aventuras, por fin llegó a la casa de su abuela. Llamó a la puerta y oyó la voz de su abuela desde el interior. ¡La puerta está abierta! ¡Querida niña, puedes entrar! Al escuchar la voz de su abuela, la Caperucita Roja estaba un poco sorprendida. Esa voz no suena como la de la abuela. Debe sonar así porque está enferma. La Caperucita Roja abrió la puerta y entró. Todas las cortinas estaban cerradas. En el cuarto oscuro estaba su abuela en su cama con la manta colocada sobre su pecho, simplemente recostada allí. ¡Muchas gracias por venir, querida! Bueno, ¿qué tienes para mí? Mamá hizo unas galletas increíbles. Ella dice que no te estarías con nosotros en la víspera de Año Nuevo, así que pensé que podría venir a verte. Lo hiciste bien, niña querida. Acércate para que te pueda ver mejor. La Caperucita Roja se acercó a la cama de su abuela, pero tenía un mal presentimiento sobre eso. Más cerca, querida, un poco más cerca. La Caperucita Roja estaba ahora un paso más cerca de la cama de su abuela. Su abuela se veía torpemente diferente a ella. Abuela, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes orejas tan grandes? Para poder escucharte mejor. ¿Y por qué son tan grandes tus ojos? Para poder verte mejor. ¿Qué hay de tus brazos? ¿Por qué son tus brazos tan grandes? Para poder abrazarte mejor. ¿Y esos dientes? ¿Por qué están tan afilados tus dientes? Para poder comerte mejor. De repente, el lobo saltó de la cama y se arrojó sobre Caperucita Roja. ¡Ayuda! ¡Vuelve aquí! ¡No puedes huir de mí! La Caperucita Roja salió de la casa y comenzó a huir. Pero el lobo avanzó rápido y estaba a punto de atraparla. Justo cuando estaba a punto de saltar sobre ella y agarrarla, notó que su pie estaba atascado. Y de repente se encontró a sí mismo colgando de un árbol. Cuando la pequeña Caperucita Roja se detuvo y lo miró, vio que lo habían atrapado en una trampa y rápidamente se acercó a él. ¡Dime, lobo malo! ¿Dónde está mi abuela y qué le has hecho? ¡Dime! No puede ser nada, tranquila. La Caperucita Roja escuchó de dónde venía la voz y vio al cazador que perseguía al lobo. Tu abuela está bien, niña. Está descansando en mi choza. Cuando escuché que tu abuela estaba enferma, para protegerla la llevé a mi choza. Y preparé una trampa para el lobo. Afortunadamente lo atrapamos antes de que él pudiera hacerte daño. Lobo malo, primero entró en la casa de mi abuela, luego se vistió con su ropa y trató de engañarme. Pero yo sabía que había algo extraño aquí. Vamos, vayamos a ver a tu abuela. Y en cuanto a él, puede pasar el rato aquí hasta la víspera de Año Nuevo. Me encargaré del mañana. Y así el cazador y la Caperucita Roja se dirigieron hacia la choza de cazadores. El lobo les gritó. ¡Ey! ¡Deténganse! ¡No me dejen aquí solo! Era casi de noche. La Caperucita Roja, la abuela y el cazador llegaron a la casita de la Caperucita Roja. Su madre la estaba esperando en frente de su casa cuando vio a su hija. Estaba muy feliz. Mi querida niña, ¿dónde has estado? Madre, ¿eres tú? Por favor, dime qué pasó. Te lo contaré todo, mamá. Pero primero debo disculparme. No te escuché. Dejé el camino en el bosque y no creerás lo que sucedió. No, nunca te volveré a desobedecer. Caperucita Roja, su madre, su abuela y el cazador pasaron la noche juntos, comiendo y bailando hasta el Año Nuevo. En cuanto al lobo, esa fue la peor noche de Año Nuevo que jamás había vivido.